El día de hoy se llevó a cabo la entrega de la obra de rehabilitación del espacio deportivo El Costurero, donde el presidente municipal Jorge Salón del Palacio dio a conocer que dicha obra es una de las 54 que el gobierno municipal se encuentra administrando. Hasta el día de hoy han sido 20 los espacios rescatados, donde han puesto domos y canchas de fútbol rápido. Algunos lugares de trabajo comunitarios y la verdad, bueno, muy contentos además de que se hizo una revisión y una modificación a nuestro reglamento en el caso del deporte de tal suerte que ahora estas unidades pues están profesionalmente administradas. Antes bueno, también eran en algunos casos unidades administradas por ciertos liderazgos que no siempre lo hacían de manera correcta y que eso generó también el deterioro, el mal uso y el abuso de muchas de estas unidades. El reglamento al que ahorita hacía mención que es un nuevo reglamento en la legislación municipal hace precisamente que quien lo administra tenga que pasar por un proceso de selección por un comité en donde están integrados regidores, deportistas, en fin. Y al ser seleccionado también ya es quien tiene esa responsabilidad de administrar estas unidades que en ocasiones tienen ingresos por los juegos que ahí se realizan, que anteriormente estos ingresos en la mayoría de los casos se quedaban en las bolsas de los administradores que como decía en muchos casos pues eran liderazgos de las colonias o algunos otros incluso de partidos en ocasiones y que en esta ocasión bueno ya hay una, primero una transparencia en los ingresos que tendrán esos recursos y además sobre todo en el uso que partes y será desde luego para pagar los sueldos de quienes administran y quienes mantienen estas unidades.